Llevo en mi alma La injusticia de tu olvido De la ilusión de un amor mal comprendido El hacerme creer fue mi castigo El pensar más en ti En mi martillo Contemplo ahora los del río De mi vida Que uno a uno van borjando Mi dolor Deja tras deja van curando Mi alma herida Sacrificando más y más Mi corazón Música Por ahora los del río de mi vida De uno a uno van borjando mi dolor Deja tras deja van curando mi alma herida Sacrificando más y más Mi corazón Música 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 Música